Los sabores de la gastronomía murciana viajan hasta Hong Kong para captar nuevos inversores en el mercado asiático en la feria Fruit Logística. Hemos ofrecido una recepción a importadores asiáticos interesados en conocer la oferta agroalimentaria de la comunidad y en la que también hemos podido degustar productos de la región de Murcia, acompañados de los integrantes de la delegación comercial presentes en Hong Kong. Productos englobados en la Asociación Origen Murcia, que gracias al escaparate que supone esta feria internacional, pueden llegar a las mesas de los hogares del continente asiático. Hablamos de productos como el melocotón, la pera, el arroz, el pimentón, el queso, queso albino, o los vinos de jumilla, yecla y bullas, además también de uva, melón, almendras, aceitunas o salazones. Un menú degustación con el que la región promociona la huerta de Europa para atraer clientes. Acciones como esta son fundamentales porque nos permite reunir en un mismo espacio a los empresarios interesados en el sector agroalimentario de la región de Murcia, a quienes producen estos alimentos y los profesionales de la oficina comercial del consulado. Se espera que más de 13.000 visitantes de 70 países diferentes conozcan durante estos días los productos de la región de Murcia.